Vengo a buscar a Rihanna Soy su padre, Lea ¿Qué? El padre biológico de Ari ha venido a casa Todo empezó de la manera más inesperada posible Vais a flipar Dejar un like y mirar hasta el final Porque ha habido muchísima tensión, peleas y lloros Hay un tío súper raro aquí vestido con una americana así mayor Que está mirando la casa, no sé qué quiere Tío, está saltando como para espiar lo que estamos haciendo aquí en casa ¿Quién es este tío? Bueno, voy a ir a buscar a Arte y vamos a salir aquí los dos Hola, hola ¿Alguien? Bro, 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 bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está aquí leyendo? ¿Qué pasa? Escucha, porque se está leyendo bastante aquí fuera de casa ¿Qué está pasando? Vale, no sé cómo decirte lo, bro Hay un tío así con americana bastante más mayor que yo Saltando por delante de la puerta Y preguntando si hay alguien ¿Cómo que un tío aquí? Sí, tío, yo qué sé, es un tío súper raro ¿Tú has quedado con alguien? No, en principio yo no he quedado con nadie Ya te digo yo que no es ningún fan ni es nada de esto Vete, vas abajo y a ver si es algún vecino, yo qué sé Yo no es un loco ¿Cómo que un tío? 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 ¿Qué te hago la de esto? Hostias, casi me caigo y me reviendo la... ¿Quién era ese tío? ¿Quién era? ¿Con una americana? ¿Con pintas de loco? ¿Quién era ese tío? Nille ¿Pero quién era? Yo qué sé quién era Tío, no lo he pillado Escúchame, ¿por qué? ¿Por qué había un tío mirando todo el rato así en nuestra casa? Pues yo qué sé, tío Pero era muy mayor ese tío Pues no sé ¿Quién es? Pues no sé, pero más mayor que yo era A lo mejor algún padre de algún niño que le ha pegado a nadie o lo que sea Podría ser que sea el padre del niño ese Vale, escúchame Vamos a hablar con los niños A ver si saben algo y ya está Vente, 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 vente ¡No! ¡No! Me acaba de llegar un mensaje de mi padre Biológico, es que no, es que... Es que en verdad no tengo que ser así ¿Por qué? ¿Cómo será? Es que... ¿Cómo será? A mí me da mucha curiosidad Si tendrá la misma cara que yo Tendrá el mismo color de piel que yo Será igual que yo Será abasto, será abajo Que bueno, yo sé, esto es una normalita Tiene mis mismos labios Mi misma nariz Mis mismos ojos Mis mismas cejas Y si tiene la misma cara que yo Nos parecemos o no Eso me hace mucho Y lo siento saberlo Y sobre todo Quiero saber por qué Aunque sí que no sé cómo Oye, chicos, 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 chicos Tengo una pregunta Tengo una pregunta Oye Hay un nombre súper raro Fuera de nuestra casa Que se acaba de ir corriendo ¿Sabéis qué es? Ah, no, no, no Es un nombre mayor Súper raro Y creo que está chalado de la cabeza ¿Sabéis quién es? ¿Cómo es un nombre? Salí con nosotros los chavales y lo pillamos No, no, no Nadie va a salir, chicas ¿Sabéis quién es? No sé, alguno de la pambilla Lo que sea Necesitamos alguna información Eh, pero es que no sabíamos nada Harta, qué información O sea, no te sabís nada No, absolutamente nada Valeria No, no, que yo no soy nada Es que yo no he visto a nadie ¿Unai? Yo no sé nada A mí no me ventáis, eh Habéis hecho alguna liada, ¿no? A reaccionar Harta Porque, bueno, al fin y al cabo Era así lo que me ha estado cuidando Durante tres años Pero bueno, es mi padre real Al fin y al cabo Entonces, pues, yo no puedo hacer nada En verdad Yo tengo la intención de conocerle Y espero que Harta no se enfade mucho Que va, pero, pero Si yo no sabía ni que había alguien Rondando por aquí Vale, Maricemoscuad No olvides suscribirte Que es totalmente gratis Y se está liando Una super mega ultra party ¿Cuántos likes en este vídeo? ¡30! ¡Meeeee! Vale ¿Quién puede ser? A lo mejor Está algún familiar de Natalia Sí, o algún ex novio O un amigo loco que tenga No sé Pues vamos a preguntarle quién es No, chicos Vosotros quedaros aquí Por favor, no salgáis de la gaming Vale Y nosotros ahora venimos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Hola ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos? Muy bien, muy bien ¿Qué está...? ¿Quién está hablando? Con nadie Con nadie Yo he visto algo Ah, sí Estaba viendo algo ¿Sí? Sí ¡Ay, amigo! Sí, sí ¿Qué quieres? A ver, a ver Escúchame ¿Sois conscientes? Vale, un año ¿Sois conscientes de que nos acaba de decir harta Que acaba de entrar alguien Aquí Bueno, que está rondando Está rondando Pues yo espero que No sea nadie malo Porque si no Es que han hecho Como un señor mayor Pero es que Un señor mayor Aquí ¿Por qué? O sea, por la cara No sé A lo mejor No sé Vale, Maximusquad Os tenéis que quedar Hasta el final del vídeo Porque esto seguro Que se va a liar Un montonazo Porque es que No sabemos qué persona es Así que nosotros Vamos a dejar de leer Y no sé Vamos a ponernos a buscar A ver si No sé Se cuelan por la casa O algo Así que vamos Ah, vale No, no, no Solo te iba a buscar de una cosa A ver El móvil de nadie ¿Quién es este? ¿Quién es este? No, no, no ¿Quién es? No, no, nada Nadie Nadie ¿Quién es? Ari, Ari Ari, ya lo he visto Mira, soy yo Soy yo, mira Mira, soy yo Era yo Era yo, mira Era yo No, no era nadie más Pero si te acabas de hacer la foto ahora mismo ¿Qué? No, no, mentira Eso es mentira ¿Dónde has visto eso? Natalia Natalia, Natalia 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 Pues que había un poquito de hoja Que los perros se lo han dejado fatal Pues escúchame ¿Tú conoces a algún hombre mayor? ¿O te has enterado de que algún niño le ha liado? No sé qué ¿O es algún padre? ¿Hombre mayor? ¿Quién dice? Yo no vuelvo a ningún hombre ¡Eh! Confiesa He visto algo O sea, algo de no sé qué de tu padre ¿Es una mentira? No, si no, yo no has visto mi cara Ari ¿La acabo de ver? Bueno, vale, sí ¿Qué pasa? Pero no digas nada Vale Yo no digo nada, juro Promesa de amigo No, no Perdón No, nada Nada Que no No, broas Mira Te lo juro Seguro, ¿eh? Mira, mira Te lo juro ¿Tú sabes algún hombre mayor, Natalia? ¿Tú sabes algún hombre mayor o no? ¿Qué hombre mayor? ¿Qué dices? Pues escúchame Ay, un hombre mayor ahí abajo Bueno, mira Porque se ha ido corriendo Súper extraña No sabemos quién es, ¿tú sabes algo? ¿Algún niño te ha dicho que era aliado en el colegio a venir a algún padre? Uno, no he visto a ningún hombre mayor, no he hablado con ningún niño, ¡no! ¡Dejadme en paz! ¡Estáis chalados! Venga, bueno, está bien, tío, si eres la reina del chisme, ¿qué no vas a saber quién es el niño? ¡Por una vez que no sé nada! O sea, que no sabes nada de nada quién es ese hombre. La cosa es que me ha escrito mi padre biológico y me ha dicho que está en la puerta de casa. ¿Qué dices, Ari? ¿Y esto lo sabe harta? Eh, no. ¿Y cómo no lo va a saber harta? ¿Entonces cómo lo va a dejar entrar? ¿Cómo se puede decirlo? No sé qué. No, no lo voy a dejar entrar yo. ¿Y si se entera que está por aquí, por casa, qué, lo va a ver por sí o sí? No pasa nada, pero es que Ari, Ari, tienes que saber que lo va a ver sí o sí. Sí, me has juro que no dirías nada. Te has juro, te lo he dicho, que no le voy a decir nada, pero es que va a venir y lo va a ver. Bueno, da igual. Si no se lo cuentas, al final va a ser peor. Bueno, da igual, no, no, tú no digas nada y ya está, ¿vale? Bueno, vale, yo no digo nada, pero yo os estoy diciendo que si no se lo dices ya, va a ser peor. Y que sepas que esto es una locura y Ari se va a poner súper celoso, tienes que entenderlo. Sí, lo entiendo. Pues ya está, es que yo te diría que se lo dijeras. Vale, que no te lo quiero decir, no te lo digas, vete y ya está. Vale, vale. Vale. Adiós, ven. Venga, bien. Bueno, se me prometió que no se lo diría a nadie, así que no pasa nada. Hay que proteger la casa, que no vuelva ese tío, vale, vamos para arriba. Vamos. Yo voy a seguir para arriba. Chicos, 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 chicos. Una cosa, ¿os habéis enterado? ¿De qué? De lo de Ari. Vale, más que nada es que Ari, su padre biológico de verdad está abajo. ¿Está abajo? ¿Cómo que abajo? Te lo juro, te lo juro. Vale, chavales, es la hora de salir a la cacería, Guillemé. A ver, yo lo he perdido antes por la zona del máximo parque. Por la zona del máximo parque. Sí. Pero, ¿y qué hacemos ahora? Si está abajo hay que hacer algo, ¿no? Digo yo, exactamente. Exactamente, me lo ha dicho Ari a mí. Escúchame, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Para qué? ¿Para qué vienes? ¿Qué quieres que hagan? Más que nada para ayudar a Ari. Y también, pues, si podéis hablar con ellos. Pero, ¿y qué le decimos? Porque es que se va a quedar flipando. A ver, eh... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mira lo! Sí, 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 sí. Mira, está ahí, está ahí. ¿Quién será, tío? Pues yo qué sé, pero vamos a hablar con él, ¿no? Vale, Maximos, lo único que os voy a pedir es que absolutamente todo el mundo se suscriba al maldito canal. Que deje un pedazo de like ahora mismo. 50.000 likes para saber quién es ese maldito hombre. Y ya sabes que publicamos absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas de español a vídeo super diario y exclusivo. Y ¿sabes qué? Que solo es la familia que está creciendo más rápido en todo YouTube. Ahí está, chavales. Así que se suscribió a esa cara y vamos a hablar con ese hombre. Tenéis que evitar que Ari vaya a conocer a su padre. Pero, pero, ¿cómo cambiamos? A ver, podéis hacer lo que queráis, pero la cosa es que Ari no salga a ver a su padre. Y ya está. Pues no sé, vamos a impedir que Ari salga. Sí, vamos a hablar con ella, vamos a hablar con ella. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué súper claro, tío! Hola, buenas. Buenas. ¿Pasa algo? ¿Tú vives en la casa? ¿Mi casa? Eh, la blanca ahí. Sí, es mi casa. ¿Qué pasa? Que yo soy el padre de Ari. ¿Qué sí? ¿Para qué? ¿Tú eres el padre de quién? De Ari. ¿Quién es Ari? ¿Alguna compañía de Dunai o lo que sea? ¿Cómo? Es mi hija. ¿Tú serás algún padre del cole de Dunai que ha hecho algo o lo que sea? No, no, venía a recuperar a Ari. Vive ahí, yo lo sé. Vale, vale, escúchame. ¿Qué, Ari? ¿Qué dices, tío? ¡Ari! 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 ¿Cómo que es tu padre real? ¿Y qué has venido a hacer? A recuperar a Ari ¿Y a llevarla? ¿A dónde te la vas a llevar? A mi país. ¿A dónde? A mí, a mí. Estados Unidos. ¿Estás? ¿Estados Unidos? ¿Qué dice este pavo? Venga, va, vete por donde el venido. Ves a hacerle una prueba a otro tío, va. Escúchame, Ari no va a salir, no te la vas a llevar a ningún lado. Así que mira, amistosamente te vas a ir por ahí y ya está. ¿Pero por qué no puedo estar feliz? A ver, ¿de qué vas? Escúchame, porque no puede ser. Porque sabes la situación que está pasando harta ahora mismo y te da igual. ¡Qué situación! Como que me da igual, no entiendo. ¡Escúchame, pero que me estás vacilando ahora o qué, ¿o no te enteras? Que harta está fatal, que tu padre está abajo. ¡Ah! ¡Ah, que ya está abajo! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! Escúchame, te da igual que harta esté enfadado contigo. A ver, escúchame, yo tengo el derecho del mundo de ir a ver mi padre biológico y ahora que tú eres mi hermanastra tú deberías de apoyarme ya que eres mi padre, de verdad. Llevo 12 años sin verle Y me han abandonado Y a ti, eh, a ti te da igual, ¿no? Todo por tu futuro No, es que me da igual, es que Arta está fatal Está súper triste y a ti te da igual y quieres bajar a ver a tu padre, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues no sé, ir a solucionar las cosas con Arta Que es tu padre, que después de 12 años No la ha visto en tu vida Tu padre y ahora te vas a ir con él, ¿no? Bueno, el tema familiar es dejar de empadre Es mi familia y a ti no te importa el tres pepino Lo que yo esté con mi familia, así que me dejas pasar Porque es mi padre y tengo todo el derecho del mundo a conocerle Pues no, no te vas a ir Lo siento, pero no, es que el padre que está ahí abajo A la otra hermana, a la otra hermana No la conoces de nada De verdad, qué asco, tío Que no, que no, a vos No es una discusión ¿Cómo llegas a la discusión? Vení a recuperar a Arta Tú no te vas a llevar a nadie a ningún lado, payaso Mira, ¿quién es el payaso? Arta es mi hija ¿Qué Arta es mi hija? ¿Dónde vas? ¿Cómo es tu hija? ¿Qué haces? Es mi hija ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Siempre fue mi hija Que no es tu hija, payaso ¿Cuánto quieres? Te pago por lo que has Pago de comida Que me da igual Pero me la llevo ¿Qué haces? ¿Qué no te vas a ir a Arta No hay discusión Yo voy a entrar en esta casa Yo voy a entrar en esta calle No vas a entrar absolutamente a ningún lado Cálmate, cálmate, que estás muy chulo tú Ay, Dios mío A ver, abrirle, podemos dejar salir un mintito Que lo cortó Oye, por fina no No, no Oye, no Sí Escúame, no tenéis nada Vaya, no, vaya Un rato Un rato Mira, escúchame una cosa Te vas a ir por las buenas o por las malas Y a mí me da igual la que erijas ¿Y tú quién eres? ¿Quién soy? Me voy a eliminar Como todos Sí, ¿sabes quién soy? El que cuida de tu hija que abandonaste ¿Ah, sí? Sí Gracias Pero no te veré de nuevo Ya Yo ahora mismo te digo Gracias por ser la del mundo Y desaparece ahora de su mundo Yo me voy a cagar en la casa entera Si quiero Sí, sí Venga, vete Y dispara vosotros a otro sitio Vete de aquí Es mi hija Y se va a quedar siendo mi hija No, esa hija Nunca más Repite esa palabra Esa palabra Fuera, fuera Fuera Vuelvele Fuera Vuelvele Fuera No he terminado contigo A todos por favor Solo he empezado Y tú también Sí, hoy que miedo tengo Venga, loco Me cago en la puta Puedes llamar a la policía Tío, que este tío está loco Que más te hay no va a hacer algo, eh Este tío está loquísimo, loquísimo Que tenía fuerza, eh Que no podía cogerlo, eh ¿Ha vuelto el padre real de Ari? Tío, loco de la maldita cabeza, tío Está chalado de la cabeza Pero chalado, pero 100% de verdad, chavales Yo no quiero que vea a Ari, eh Así agresivo Buah, es que es muy agresivo Además, estadounidense Que se la quiere llevar a Miami Que está loco Que no se va a llevar a nadie Tío, ha desaparecido 12 años Y ahora quiere volver Y arreglar toda su vida O sea, que tenemos liada aquí Que ni te lo imaginas Yo te digo una cosa, eh Como vuelve a venir a molestarnos Le reviento la cabeza Pero, tío, pero vamos a calmarnos Porque ahora mismo estamos en shock Con adrenalina Brutal en el cuerpo Vente conmigo Que tenemos que hacer una cosa Para quedarnos tranquilos Que no vas a salir Y punto, Ari Que te entre en la cabeza Que no vas a ir con tu padre ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Eh, papá! Guilleméa Segurata De aquí no sale nadie No sale nadie Así que tira para ahí ¡Que soy yo el Segurata! ¡Muy bien! Tú eres un maldito traidor Acabas de dejar Intentar salir a Ari A ver, es que Ari es mejor que vosotros ¿En qué? Yo estoy de su parte ¿Vosotros tres fuera? ¿Vosotros tres fuera? Sí, todo ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? Eso Muchas risitas veo yo aquí Ari, sabemos que tu padre de Real Está ahí abajo Y seguramente entendemos Que es lo que nos quieres decir ¿Vale? ¡Nos ha dicho eso! ¡Nos ha dicho eso! ¡Nos ha dicho eso! ¡Pare ya! Que me iba a acabar ya esta página Ya me perdí, ¿o qué? A ver, urgentemente ¡Levántate! ¡Corre! ¡Corre! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Várate! A ver, es ya por la mañana Dejarme descansar ¿Vas a tener tu miedo De ladrándome la cabeza? Pues es que en la verdad Está pasando una cosa en el máximo Que no puede ser A ver, ¿quién te ha robado las chuches? ¡Nadie, Natalia! Mejor, ¿quién te ha robado a ti el pintalabio? ¿O no? ¿Quién te ha robado a ti? Bueno, ¿qué te van a quitar a ti? La guapura Está loco ¿Tú sabías de dónde es? Es de Estados Unidos Ya lo sé 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 Que es de Estados Unidos Ari, que está chalao de la cabeza Que se ha puesto en medio de la calle a gritar She's my fucking daughter No sé qué, no sé cuánto Bla, bla, bla She's mine No sé qué, no sé cuánto Bla, 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 bla Cosas en inglés Mentira ¿Mentira? ¿Tú qué querías conocerlo, no? Te hacía ilusión conocerlo Está grillado de la cabeza ¿Te abandonó? A los cero años Mentira, mentira Y te he abandonado ¡De nadie! ¿Quién conocerá a alguien que te abandonó? ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Cállate tú! Tú puedes ver a tus padres, ¿verdad? ¡No, sí! Y lo quieres mucho, ¿verdad? Yo también quiero quererlo, ¿vale? Sí, a mí no me abandonaron Vale, pero a mí sí Y él no tiene derecho a decirme que no lo puedo conocer, ¿vale? ¡Si te abandonaron! ¡Que lees por saco! ¡Eres quien está cuidado! ¡No, no! ¿Quién es quien está cuidado? Por tres años Por tres, solo tres años Sí Escúchame, escúchame ¿Es Santos o dos? ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! A verás ¡No, que no es todo por la broma, Natalia, Natalia! A ver, tú sabes el chico ese que está rondando por la casa todo el rato, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Lo sabéis? ¿Me podéis decir quién es? ¡Ya, por Dios! ¡No, no! ¡Ya te lo digo! ¡Abrítelo! 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 ¡No, no! ¡Pero, pero, pero! ¿A quién? Es... Es el... Padre de Ariel ¿Qué así? ¿Qué? Pues que ha venido a la puerta El padre diológico de Ariel ¿Esto es real? ¿Esto es real? Sí, sí Ha vuelto Porque ahora te puedes sacar cosas Ahora eres famosa Tienes libros Pues hace lo que tú quieras Tienes muchos seguidores Y ha vuelto por eso Claro, sí Porque la gente es solo interesada Porque nadie te deja abandonado Y de repente... ¡Que no, que me dejes en paz! ¡Déjame salir! No vas a salir Sí, claro No vas a salir porque es un peligro para ti Si no salgo por ahí, me voy a salir por la ventana Y te digo yo que no vuelvo a nadie No vas a salir por ningún lado ¿Quieres que vaya por aquí? Inténtalo Es que está muy alto Por lo cual lo siento, Ari No vas a salir y no vas a hacer na-dar De hecho, yo me voy a ir y te voy a bloquear la puerta Porque ese tío está loco No, no, no Para, 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 para Ya está Cálmate Y no vas a salir a ningún lado No, para, para Para, 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 para No, no, no Ostras, ya tío, que asco Ni todas las cosas Porque él sabe que en verdad mi padre no es así Mi padre no es así No puede ser así No Yo solo quiero hablar con ella ¿Por quién? Con Ari Con Ari Con un minuto Solo un minuto Sí, ya Ya está Por favor Vale, escúchame Quédate aquí tío Quédate aquí Nos vamos a tranquilizar Ni gritos, ni peleas Ni nada de lo que tú digas Quédate aquí Y nosotros te avisamos Si no salimos te pidas, eh Si no llamo a la puerta Sí, sí Me da igual, eh Tira para atrás Tira para atrás Ni se te ocurra hacer nada, eh Chicos Ha llegado el momento Vamos para adentro Y vamos a decirle todo a Mari Mari Ven ¿Qué quieres? Ven Ven ¿Qué? ¿Quieres ir abajo a conocer a tu padre? Sí Pues te lo vamos a dejar Pero solo va a ser un minuto ¡Un minuto! Un minuto Pero tú estás salado Un minuto ¿Es eso? No te vas a salir Vamos a ver Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos los dos Suscribiros al canal Este es el momento más tenso de absolutamente todos los tiempos Ari Va a conocer a su padre en el verdad Suscribiros Vamos para abajo ¡Qué locura! Vale, a ver Estoy nerviosa Estoy nerviosa Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ari Un minuto, eh Te hemos dicho un minuto, eh Sí Yo sí estoy nervioso Como se ponga todo el riento a la cabeza Está ahí, está ahí, maldito cerdo Tápate los ojos No Tápate los ojos Ya está, tápate los ojos Ya está, tápate los ojos Wow, Ari, qué bonito Vale, Ari Abre la puerta, eh Sí No me tope los ojos Me cago en la maldita leche Un minuto, Ari Un minuto Un minuto Venga tío, pasa, anda Pasa Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Aaah! Igual es tu madre Mira, mira ¡Aaah! Bueno, vamos Vamos, vamos ¿Cómo que vamos? ¡Aaah! 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 ¡Ela! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Es mi! ¡Vuela! 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 ¡Pesado! ¡Quieres un pesado! ¡Chao! ¡Chao, payaso! ¡Llévatela! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Vuela! ¡Ya, ya está! ¡Vuela! ¡Ya está! ¡Que va a venir mañana! ¡Ni va a venir mañana! ¡Me cago en la leche! ¡Mañana nos vamos a pegar con este maldito tío enfermo de la cabeza! ¡Darle un pedazo de like! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo!